La buena noticia llegó al segundo día. El bebé de dos meses de edad, Juan Carlos Sena, alemán, fue encontrado sano y salvo en brechas sin nombre, casi esquina, con camino a las pedreras en General Escobedo, Nuevo León. Este es el momento de la entrega de Juan Carlos a sus padres. Tu bebé, Geralda. Abrázalo, abrázalo, abrázalo. Gracias. ¿Qué le dije, señor? Gracias. Abrázalo, abrázalo, señor. Su bebé. Las presuntas responsables de raptar al pequeño ya fueron detenidas, así lo confirmó Andrés Míges, presidente municipal de Escobedo, a través de X. Horas antes, las fotos de las presuntas responsables aparecieron en la alerta a Amber y en videos donde se les ve el rostro. La Fiscalía de Nuevo León, a través de X, confirmó la noticia, después de que se ofreciera una recompensa de 500 mil pesos para quien diera información para localizar al pequeño de dos meses. La manera de actuar de las presuntas robachicos fue engañar a la madre. Estas personas la abordan, estas damas, estas dos mujeres, y le hacen referencia que son personas que ayudan a personas de la tercera edad y a madres con hijos con un apoyo económico para efecto de que puedan tener este apoyo y poder sustenar sus necesidades. Esto se lo ocurre el jueves pasado. El pasado martes la buscaron y le dieron 1.200 pesos con la promesa de darle más dinero y ropa para su bebé. Y lo cumplieron. El jueves la vieron cerca de las 8 de la noche. Le ofrecieron 500 pesos más y que se los darían junto con la ropa afuera de una tienda donde llegaría otra persona. Charlaron unos minutos. En ese acto le entregan un dinero correspondiente a 500 pesos, es a lo que ella refiere, para que comprase una leche materna para uno de sus hijos. Por lo que ella ingresa al interior de este establecimiento con uno de sus menores hijos en brazos, que en este caso es la femenina, dejando a su menor hijo masculino en la carriola en compañía de estas dos mujeres. Ingresa, refiere que está aproximadamente, no, más de dos minutos comprando esta leche materna y que al salir, bueno, ya no llega al lugar donde está la carriola, donde ya no se encontraban estas dos mujeres. Hoy, el pequeño Juan ya está con su familia. Con información de corresponsales, Oscar Gómez Romero, Fuerza Informativa Azteca.